Muy bien, vámonos entonces a nuestra entrevista del día de hoy. Como decíamos, está con nosotros Juan Alberto Taveras Vargas, magistrado procurador general de niños, niñas y adolescente, procurador general de corte, pero para el sistema de NNA. Saludo. Juan, ¿cómo tú estás? Buenos días, Amado. Te veo con unas... Buenos días. Te veo con unas caras que ya nos indican que... Somos muchachos, ¿verdad? Sí, sí. Bien, estamos a las órdenes. Cuéntame. Puesto a colaborar con este programa. Juan, no, queremos, con el perdón, Francis, queremos poner en contexto los procedimientos y normativas de penalización contra menores de edad. Hay mucha gente que entiende que es como muy suave el asunto. Antes, en mi época, yo creo que tú no viviste eso como abogado en el ejercicio antes de ser procurador. Se designaba una comisión que estaba funcionando en la corte de apelación presidida por un juez de la corte, y esa comisión decidía si el menor actuó o no actuó con discernimiento. Si decidía que actuó con discernimiento, entonces lo juzgaban como un adulto. Si entendían que no, entonces lo juzgaban como un menor. Y eso, por supuesto, la gente lo veía más adecuado. Ahora, a veces se desgarran las vestiduras producto de las cosas que se dan. Pero bueno, adelante, que seas tú que nos explique esta parte. El pueblo se pregunta muchas veces que por qué son las funciones que se le aplican a los menores de edad, son tabernisla, y hacen comparación con Estados Unidos, que ven que en Estados Unidos se han dado casos de niños que lo han condenado hasta cadenas perpetuas o a penas de muerte, casos que se han dado. Y la gente se pregunta por qué nuestro país, y en la mayoría de los países de América Latina, y la mayoría de los países de Europa y de Asia, es así, porque somos signatarios de la Convención de los Derechos del Niño y de la regla mínima para la aplicación de las sanciones penales, a los sanciones privativas de libertad. Entonces, al nosotros ser parte de esa convención, que Estados Unidos participó en la aprobación, pero al momento de firmar, no firmó, y paradójicamente hay dos países que no forman parte de esa Convención de los Derechos del Niño, que Estados Unidos, el país más poderoso, y Somalia, el país más pobre, están. Entonces, ese dato es importante que la gente maneja, nosotros estamos atados. Y por eso cuando se habla de aumentar el grado de sanciones a los adolescentes, inmediatamente estaremos la oposición de UNICEF, que es el organismo internacional de protección a la niñez, y en nuestro país tenemos al CONANI, que siempre se opone, y que muchas veces vemos en los medios de comunicación a algunos legisladores, cuando quieren hacerse graciosos, que suceden casos lamentables, traen a colación el tema de las sanciones penales, cuando quieren ganar votos y hacerse graciosos, pero muchos proyectos de leyes han sucumbido en el Congreso, porque solamente en ese momento se habla de eso. Pero nosotros somos signatarios de esa regla mínima de las Naciones Unidas para la aplicación de las sanciones penales, y establece una escala. Si observamos la escala de las sanciones penales que se le aplican en América Latina, aquí lo máximo son ocho años. Para un menor. Para un menor de edad. Y solamente nosotros nos lleva Perú, que establece unos trece o catorce años. Pero la mayoría, se puede observar las legislaciones, por ejemplo en España, en Francia, y no llegan ocho años, no pasan de ocho años. La mayoría de esas... Hay que aclarar, Juan, que esos ocho años fueron aumentados después del caso famoso aquel de los taxistas. Sí. Muertos por el grupo de una banda de menores. Que era cinco años. Era cinco nada más. Sí. Precisamente ahí es que voy. Para mí, los organismos internacionales, que no nos han ayudado en nada, ellos hacen su trabajo para promover los derechos del menor, del menor, en eso no tenemos ningún inconveniente. Pero ustedes no han promovido que el juez haga jurisprudencia y por el grado de... La gravedad. La gravedad y la forma de participación del que tiene simplemente una edad, pero en su accionar es un criminal. No han podido... No han motivado a que un juez haga una jurisprudencia porque el juez puede. Como hacen... Lo que hace Estados Unidos es que lo evalúan y lo declaran como adulto. Lo condenan como adulto. Sí. Solamente en Estados Unidos puede hacer eso. Porque eso es una alternativa. No, pero aquí se puede hacer también. En ningún otro país se... Usted puede observar en la prensa, revisar, no se da que declaran el menor lo van a juzgar como mayor por la gravedad del hecho. Porque somos todos miembros de esa convención. Estados Unidos puede dar el lujo de eso. Ellos no fueron y no lo van a hacer. Pero, ¿qué ha pasado? Las mayores... Las estadísticas cuando vemos de los casos más graves en Estados Unidos, ¿qué sucede? A pesar de que hay la rigurosidad para la aplicación de las sanciones... Pero también vemos un Estado que con respecto a los derechos del menor son reyes. Ahora, inmediatamente ese reinado termina es cuando ellos delinquen. Aquí son reyes y lo protegemos. Pero cuando delinquen lo premiamos. Y otra cosa, Francis, que es que en nuestro país no existen los centros especializados para la aplicación de las sanciones privativas de libertad especializadas como establece la ley. Que se supone que si le dan esa libertad entonces deberían de tener eso que usted dice. Sí. Una preguntita en ese mismo sentido. Usted como procurador de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo usted visualiza este tema que tenemos de sanciones muy mínimas a casos atroces recientemente? Bueno, recientemente hubo un caso en que quizás se refiere a eso de que se le aplicó seis años a un menor de edad. Al joven que le quitan la vida por aquí cerca de... De la Toribio cerca del estadio. Como en la Carmen Añil. Sí, entonces un acuerdo que establece la ley penal abreviado admite el hecho para la justicia en cualquier país del mundo tanto en el nuestro una persona que le van a echar ocho años que se logra seis años y cerrar el caso ahí sin derecho a apelación porque lo importante ese hecho puede durar tres años peleándole y cuando viene a ver ya él quizás y va a tener derecho la mínima o puede ser menos que le apliquen las seis años en un juicio ya que haya pasado toda la estapa y adquiera la autoridad de las cosas irrevocablemente educada que vaya a la suprema cuando viene a ver le aplica los seis años y él tiene derecho entonces a lo que es una revisión y una libertad condicional a la mitad pero este no estos son seis años que se le aplicó seis años que va a cumplir pero como usted visualiza la pregunta que le hacía como usted visualiza todo este tema en nuestro país cuál es su posición sobre las sanciones bueno el tema de nosotros que estaba entrando era lo que se refiere a los centros especializados que tenemos amado José Rosa aquí que fue procurador que hizo un gran esfuerzo para que en nuestra ciudad existiera un centro especializado y se instalaron y lo dejaron lo dejaron caer Felipe Restitullo y los procuradores no reunían las condiciones ya que tú trajiste el tema los procuradores que vinieron después lo dejaron caer por un disparate hubo un motín de unos menores quemaron un colchón y todo el mundo se puso nervioso y cerró el centro oye que disparate el ayuntamiento municipal dispuso de millón y medio de pesos para condicionar una casa que estaba ocupada por la DNCD por un coronel de la DNCD no por un coronel de la policía escrito a la DNCD yo le planteé al coronel usted me entrega la casa sí o sí dígame cuándo voy no no que yo la tengo la DNCD oiga me la necesita el estado yo soy el estado así que búsquenme la entreguenme la casa y se hizo ahí en el Olimpia tú sabes tú sabes eso fue una barbaridad los muchachos ahora hay que mandarlos para la vega para la capital para San Cristóbal que la vega no es un centro especializado nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver donde que nosotros estamos enviando esos menores y es una mazmorra igual que Kosovo Kosovo le decimos a la cárcel pública a la cárcel pública no tiene diferencia un centro especializado para menores mandar un niño un adolescente de 13 años que es otra cosa que la edad que establece esa ley mínimo hay que establecer una edad mínima en otros países estableció 13 años hay otros países que estableció 12 años pero en otros países no se ha logrado cada vez que se intenta un proyecto para que bajar la edad para la aplicación de la sanción y declarar ese adolescente inimputable entonces que es inimputable que sea responsable no se ha logrado o sea la edad es 13 años y una escala que va de 1 a 5 a 5 años para adolescente en 13 a 15 años de 16 a 18 tiene otra escala que de 1 a 8 años esa es la escala que se va a aplicar y para aplicar dependiendo de la edad del menor entonces que dice la ley para aplicarle la sanción privativa de libertad tiene que reunir una serie de condiciones garantizadas que garantice todas esas garantías y derechos constitucionales y derechos fundamentales que tiene ese menor de edad cuando las medidas privativas de libertad son excepcionales de carácter excepcional así lo establece la ley ya estos casos que se han aplicado casos como este grave ahí califica hay padres que van y nos llevan a los menores porque están jartos de ellos métanme a los presos pero no no lo establece si usted quiere que se lo mande a una cárcel que va a salir peor porque eso es lo que nosotros vivimos insistiendo cuando usted se refiere que va a salir peor porque los centros que tenemos para que la gente sepa no garantizan que un menor va a recibir la educación la formación para luego reintegrarse a la sociedad salen peores más delincuentes en ese centro que Amado impulsó que se logró ellos lo pasan con una maestría en una habitación pequeña tenían tres camas Amado y ahí estaban encerrados violándoles sus derechos fundamentales que no tenían oportunidad alguna vez los sacaban a la cancha pero la ley establece que no deben estar cuando los sacan son lobos fuera cuando salen salen peores porque tal vez hay una serie de medidas que hay que aplicar para que puedan salir después integrarse a la sociedad y ser útil no salir peor salen profesionales pero los profesionales salen en el delito de robo de droga aquí tenemos cárceles aquí no tenemos reformatorios aquí no hay salvo ya el nuevo sistema penitenciario que si tiene un sistema instalado que funciona para los adultos para los adultos paradójicamente y que debería que funcionaba funcionaba no funcionaba no yo te puedo decir que funciona porque conozco de casos de personas que están reeducados aquí en el CCR Vista al Valle igual como salen algunos reeducados de la fortaleza al Valle pero esas son las excepciones pero fíjate bueno pero por lo menos el centro te lo brinda entonces magistrado desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la penalidad verdad de los de los menores ¿cuál sería la posición de ustedes? ¿ustedes creen que debería bajarse la edad de los menores debería subirse respecto de la de la pena? bajar la edad para condenar para condenar nosotros insistimos en la creación de centro especializado porque la experiencia que tenemos de los jóvenes de nuestro distrito judicial que hemos enviado a cumplir sanciones salen peores una pregunta ahí mismo se le hace evaluación psicológica profunda y psiquiátrica a esos menores para determinar si realmente están actuando a voluntad propia o si es fruto de algún trastorno antisocial alguna situación mental o manipulación la justicia penal juvenil establece que antes de ser juzgado un adolescente sancionado debe un equipo multidisciplinario a que a cargo de Conani de hacer una evaluación psicológica y socio familiar para saber qué tipo de sanción se le va a aplicar por eso ahí entra lo que es que la pena privativa es libertad de carácter excepcional y con esa evaluación que no puede ser utilizado como un medio de prueba porque ahí declara el menor todo como sucedió usted no puede usar como un medio de prueba porque la ley lo prohíbe tampoco que él admite el hecho el fiscal tiene que fajarse a buscar los medios de prueba recordará Amado un caso de un adolescente desde que entramos Amado eso fue en el 2004 que sucedió un adolescente de 14 años que mató a su papá eso fue en la calle Emilio Prudón allá arriba tuvo la oportunidad de investigar ese menor declaró eso fue el primer caso que tuvimos y cuando vamos a conocer ese caso sin mucha experiencia porque lamentablemente estaba todo comenzando sin nadie conocía el procedimiento los jueces si estaban preparados ya porque tienen dos años preparándose y entramos nosotros en el 2004 Cruz y cuando llega ese caso y una vez ese menor admitió el hecho empezamos a coger las declaraciones y llevamos una acusación con esos medios de prueba el testimonio la confesión y la misma juez me dijo me diré magistrado con ese medio de prueba no hay valor no hay condena ¿qué? no porque no puede autoincriminar para un acuerdo penal abreviado familiares en ese entonces lamentablemente máximo eran tres años porque hemos ido avanzando de 2014 para acá de tres llegó a cinco a ocho entonces entonces llegó a un acuerdo esto fue con la ley vieja antes de la 136 si que era de la 1494 entonces llegó un acuerdo ese menor volvió se envió a Estados Unidos ya siguió su derrotero según nos informamos lamentablemente magistrado el ministerio público de niños y niñas adolescentes aquí lo voy a traer un poquitico para lo sin ánimo voy a entrar en ningún conflicto con ustedes como institución que yo sé que hacen un muy buen trabajo pero a veces se le ve muy sesgado cuando hay una disputa entre padres e hijos ustedes tienen la función constitucional de proteger al menor sobre todas las cosas pero a veces se le ve muy del lado de la mujer al ministerio público a veces se le ve más defendiendo protegiendo el derecho de la mujer de la madre frente al hombre que del propio menor es decir todos los abogados que vamos por ejemplo a un proceso entre hombre y mujer y que vamos defendiendo a los hombres sabemos que vamos 80 a 20 o 90 a 10 en desventaja por la posición básicamente del ministerio público de siempre irse como a favor de la mujer está la guarda es una institución que está instituido en el código que para poder el hombre solicitar la guarda tiene que demostrar que esa madre no está en capacidad porque muchas veces van de manera caprichosa el padre a solicitar la guarda y cuando vemos los medios de prueba que se requieren por ejemplo la opinión del niño la evaluación psicológica socio familiar que el padre muchas veces de manera caprichosa es que está solicitando por entonces y para ponerle asignarle la guarda a otra persona estando ella esa madre en salud entonces es el problema que se da que es la razón en base a la razón la ley dice que la guarda se le entrega al padre a la madre o a un tercero que logre demostrar que el niño va a estar en bienestar en función de su interés superior no habla de que la madre tiene privilegios sobre el hombre y parecería que cuando uno va por ejemplo a fiscalía incluso a los propios tribunales uno siente como que va con todo el mundo contra el hombre mi pregunta era otra pero es lo que ayer ya se refiere a ver ahí va la mujer a defender ahora no es a defender si no es que si no se concibe él habla del tema legal y demás pero si no se concibe como que por naturaleza por defecto la madre es la protector la madre es la que cría la que por más que sea en la mayoría de los casos es quien aún estando en un hogar la madre es que asume prácticamente mucho de la formación de la educación en el hogar eso no tiene un nivel de incidencia en esa toma de decisiones si porque además esa evaluación psicológica y socio familiar que va a tener la juez para determinar a quien le va a asignar la guarda que lo tome en cuenta eso que no le dije no es manera caprichosa muchas veces el padre porque tiene una pensión alimentaria alimenticia y no quiere quiere que le descarguen de esa responsabilidad esa es una causa muchas veces demanda pero decimos si esa madre está en condiciones de tenerla para poder despojar a una madre tiene que determinar si que es una madre que por ejemplo que está en vicio que se ha demostrado irresponsabilidad abuso abandono de la mujer no del menor de las calidades de ella de la situación del menor lo que pasa es que el sistema tiene una jodienda que se llama el interés superior del niño ese principio el interés superior del niño que es lo que más conviene entonces ahí está el juez entonces el fiscal da una opinión y el juez va a valorar cuál es lo que más le conviene ese interés superior del niño que está por encima de los mayores de edad ¿por qué es tan desigual el tema de las pensiones? escucha esto vamos a las pensiones dice ella ¿por qué es tan desigual? yo no concibo que a una gente un caballero y una madre van a una demanda por pensión y que le ponen 4 mil pesos 5 mil ah no es que yo no trabajo o que yo tengo más hijos pero entonces la carga recae sobre la madre y el estado aparentemente no le importa o no tiene que ver que la mamá está prácticamente en las mismas condiciones y le cargan porque muchos no se mantienen con 4 mil pesos ni 3 mil la ley establece antes de fijar la pensión el juez tomará en cuenta lo que es el patrimonio sus ingresos entonces no se puede determinar por lo menos se presume que devenga el salario mínimo cuando tiene el salario mínimo ¿cuánto está el salario mínimo? 12 mil y pico ahora entonces un padre que tenga otro hijo muchas veces toma en cuenta pero magistrado entonces y la mamá que se la lleve quien la trajo no 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 la mamá es que mira una cosa ahí yo voy a dar una opinión porque he tenido varios casos bueno si se condena al pago de 8 mil pesos le corresponde cuando tú me dices 4 mil es que lo condenaron a 8 mil el juez determinó que son 8 mil pesos el costo mensual el gasto mensual entonces el gasto mensual le dice 4 es usted moche por la moche y 4 es usted señora bueno que eso también señores más los gastos extraordinarios establece eso no en ningún cerebro dominicano que sepa como es el costo de la vida sabe que con 4 mil pesos u 8 mil pesos no se va a mantener hemos llegado al final de esta entrevista pero tenemos que invitar de nuevo producción a socializar mera producción acuérdate de rápidamente programar otra entrevista con por las hombres hay un tema así que me gustaría que di una conferencia en la universidad sobre el mal uso de las redes sociales pues vamos a tratar ese tema en la próxima entrevista con parte de lo que hoy faltó y la sanción con relación a los menores y la responsabilidad de los padres en el uso de las redes para que sepan los padres en el peligro que están ellos muy importante que sus hijos están usando y no hablamos de la reinserción la reinserción de esos niños usted lo tocó un poco nos va a quedar ese tema y el tema de las redes sociales para una próxima entrevista las sanciones no privativas de libertad también las reincidencias de esos muchachos y donde están cumpliendo estos muchachos si no está el centro bien gracias Juan Taveras Juan Alberto Taveras Vargas procurador de NNA de esta de este departamento de este departamento